Bueno, muy bien, nuevamente al aire. La siguiente entrevista que vamos a llevar adelante es la primera vez que entrevistamos un profesional de la politología para hablar de algunos temas que, bueno, no son los que usualmente charlamos en la radio, pero me parece que es una buena oportunidad para aprender, para ampliar un poco el horizonte. Vamos a charlar con Fabián Calle, o Fabián Calle, como lo pronunciaríamos acá, los porteños, que es licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires, máster en Relaciones Internacionales de la Universidad de Boloña, candidato doctor en Historia por la Universidad de Itela, especialista en temas de Defensa Nacional, profesor de la UCA, SEMA, Boloña y Siglo XXI de Córdoba. Bueno, la verdad que es un honor, un gusto tenerte Fabián esta noche acá en este programa llamado Puchero Misterioso. ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. ¿Cómo estás? Gracias por venir a la radio un ratito a charlar sobre temas que, como digo, no solemos a veces hablar y mucho menos, bueno, desde la óptica de un especialista como es tu caso. ¿Estás ahí? Sí. Te escucho perfecto. Perfecto. Bueno, estamos tratando de poner un poco la señal un poquito más fuerte para que se escuche bien. Bueno, Fabián, lo primero que yo quería preguntarte como para entrar en tema que nos expliques, es, ¿qué es la politología? ¿De qué trata la politología? ¿En qué consiste la formación? ¿Qué hace un politólogo? ¿Cuál es su área de incumbencia, su campo profesional, verdad? Ahí no te escucho. ¿Me escuchás? Ahora sí, ahí te escuché. Sí. Te decía que lo que hace la politología es estudiar las relaciones de poder en las sociedades. Bien. Focalizado básicamente en el Estado, en las instituciones y en las estructuras de poder. Bien. Eso básicamente, nuestro métier es el poder, es la capacidad de algunos de hacer que los demás hagan lo que quieren esos decisores o que no hagan lo que no quieren esos decisores. Ese sería el gran marco. Después hay ramas que se dividen hacia temas más internacionales, temas más burocráticos, más de sistemas de partidos, más de administración pública, pero el paraguamadre es el estudio de las relaciones de poder. Bien. Y cuando hablamos de relaciones de poder, hablamos de políticas de Estados, hablamos de poder económico, digamos, ¿más o menos sería este el planteo? La ciencia política, a ver, hay muchas corrientes. Tenemos padres muy antiguos, desde Maquiavelo, Hobbes, Richelieu, Tucides, tenemos Aristóteles, Platón, tenemos un... no es nada nuevo tratar de entender al hombre en sociedad, comprender esta relación histórica, más de sistemas de partidos, más de administración pública, pero el paraguamadre es el estudio de las relaciones de poder. Bien. Y cuando hablamos de relaciones... Perdón, ahí hay como un eco. Perfecto. Bueno, yo me anoté tres o cuatro puntos para charlar con vos, que realmente son temas que me han interesado, que tal vez tienen que ver con la historia argentina y sin duda tienen que ver con los cambios sociales que se produjeron. Me gustaría llevarte un poco a lo que es posterior al año 30, posterior al gobierno de Yrigoyen, después, bueno, la llamada, no sé si bien llamada o no, la llamada década infame, y la llegada de Perón al poder. Yo quería saber, desde tu óptica, cuál es tu lectura de cómo era la Argentina en aquellos años y cuáles son los cambios que instala el peronismo y cómo fue finalmente este resultado, porque yo siento en lo personal que lo que llamamos hoy grieta, de alguna manera es algo vigente, que viene desde aquel entonces con la lucha, podríamos decir, sindical, los derechos, a mi entender, algunas cosas mal comprendidas o tergiversadas, las torcidas, bueno, viene por ahí mi primer pregunta, tal vez es demasiado abarcativo, no sé, pero me gustaría escuchar un poco tu opinión. Es un clásico de la ciencia política moderna argentina y a veces de algunos pequeños nichos que estudian los temas latinoamericanos en Estados Unidos y en Europa, tratar de entender el peronismo. A ver, el peronismo es, primero que todo, es la decisión del ejército, básicamente, en el año 43, de neutralizar la amenaza marxista en la Argentina. Bien. Y en un contexto de derrota segura del eje, derrota del nazifascismo, las Fuerzas Armadas Argentinas, básicamente el ejército y básicamente la logia que integraba Perón, junto a otros oficiales, González y otros coroneles y algunos generales, de que la Argentina estaba en una condición por su proceso de industrialización, la existencia de masas obreras, crisis de los partidos políticos, fractura del radicalismo, que había sido el gran movimiento popular de la mano de Yrigoyen, la muerte de líderes como Alvear, e injusto en el año 42, 43, que había el riesgo de agitaciones revolucionarias. Por eso Perón, como miembro destacado del GOU, ocupa un ministerio insólito, que es el Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Trabajo, que nadie la pedía. En aquel entonces, tengo entendido que había algo que llamaba Fora, que eran los sindicatos vinculados a la agrícola y demás, ¿era así? Ah, y lo que en ese momento tenés, ya es la existencia de sindicatos socialistas, algunos sindicatos cristianos, social cristianos, y tenés la aparición o la cierta actividad ya de algún tipo de sindicalismo, de tendencia comunista. Lo que hace Perón rápidamente es organizar ese movimiento obrero, no dejar que se organice desde abajo, sino organizarlos desde arriba. Está su famoso discurso, que está completo en internet, en la Bolsa de Comercio del 44, donde Perón le dice a los miembros de la Bolsa de Comercio, cuando le preguntan por qué el golpe y por qué él está en el trabajo, nosotros somos la barrera del comunismo en la Argentina. Mi tarea es que los obreros y los sindicatos en la Argentina no sean marxistas. Te iba a mencionar el tema de los anarquistas, que también había algunos grupos anarquistas en esa época. En ese momento ya no. En ese momento la amenaza, la percepción de amenaza más grande viene por el lado de un comunismo que, digamos, por la ayuda americana, la ayuda británica, Stalin se salva de la derrota de la invasión alemana y ya se percibe que la Unión Soviética va a estar en el bando victorioso. Todavía no se conocían los crímenes de Stalin, todas sus perversiones y crímenes, con lo tanto, la percepción que había en los mandos militares argentinos es que podía haber como una especie de, digamos, de moda o de impulso a la actividad comunista en la Argentina. El origen del golpe de 43 es un golpe de contención a una eventual agitación social en la Argentina. Después Perón, obviamente, toma, digamos, aire propio y ese movimiento que es del Ejército y que siempre va a ser del Ejército, Perón, antes que todo, siempre fue un militar, digamos, ¿no? Claro. O sea, el lema de Perón, en realidad, primero el Ejército, después la Argentina, tercero movimiento, digamos, no lo podía decir porque era políticamente incorrecto. Toma aire y se lo adueña a él, pero siempre en profunda coordinación y evitando conflictos con el Ejército. Por ejemplo, cuando Evita contrabandea armas con el líder de la CGT, compra armas por izquierda para hacer milicias obreras, Perón, digamos, le pega un reto muy importante a él, a ella y a los líderes de la CGT adelante de los mandos del Ejército, los militares públicos, ¿no? Sí. Se me ocurre, bueno, te iba a preguntar algo, pero antepongo esto. La situación social, antes de la llegada de Perón, ¿había obreros en situación, digamos, de mucha presión o de semiesclavitud? Digo, pensando un poco en la forestal y situaciones así. Digamos, ¿había un grupo social de trabajadores que estaban mal pagos, en malas condiciones y Perón, digamos, en su elaboración de todo lo que tiene a ver con los beneficios y todo, ¿está atento a esto que ocurría? ¿Cómo era la situación real de la Argentina? ¿Qué se sabe? A ver, a nivel macro éramos el 50% del PBI de Sudamérica, lo que hoy es Brasil, digamos, ¿no? Sí. Éramos el PBI, la riqueza que producía la Argentina era la mitad de todo lo que producía América Latina. Sí. Hoy somos el 8%, el 7%, el 10%. Sí. Somos lo que es Brasil hoy, el 50% del PBI. Sí. Teníamos un vínculo preferencial con la principal potencia del mundo que la estaba dejando de ser, que era Gran Bretaña, que era nuestra gran compradora de materia prima. Sí. Es uno de los factores estructurales que no va a complicar mucho la vida porque la potencia que le sucede es una megapotencia industrial pero también una megapotencia agrícola ganadera que es Estados Unidos. No, no necesita. Sí. ¿No? Y lo que sucede en la Argentina es que los movimientos políticos, el radicalismo, supo encarnar las necesidades de las nuevas capas medias. Sí. Y el ejército en general y después Perón en particular entendió que había un nuevo actor que eran las migraciones internas de las provincias al conurbano, básicamente, por la industrialización, la sustitución de importaciones que genera la Segunda Guerra Mundial que traba las importaciones y hay que producir cosas locales aunque sean de mediana o baja calidad. Sí. Y ese golpe del 43 y después el peronismo y en realidad todos los gobiernos posteriores más allá de sus orígenes si uno mira la política de Frondisi y de los propios gobiernos militares posteriores incluyendo la Revolución Libertadora hay un foco en ese actor digamos darle activos a ese actor si te acordás del gobierno de Honganía el famoso vínculo preferencial de Honganía por ejemplo con Bandor con Alonso un vínculo muy estrecho del ejército en el periodo de Honganía con la CGT de esta idea de contener a ese actor que es el actor emergente que es el movimiento obrero. Y el vínculo digamos del Estado en la época de Perón en relación a lo privado vos considerás que fue un saldo finalmente negativo en todo lo que tuvo que ver con por un lado la idea de tener una industria nacional más floreciente pero que termina de alguna manera teniendo conflictos con lo que es la inversión privada ¿cómo es eso desde el poder justamente? Perón recibe un país con un cúmulo de reservas internacionales de oro y de bonos británicos siderales nosotros exportamos durante 6 años materias primas a Gran Bretaña y Gran Bretaña nos pagaba con bonos o sea cuando termina la guerra esos bonos había que cambiarlos recibe un país sumamente rico sumamente sano en su economía digamos los gobiernos radicales de Alvear y de Yrigoyen y después los gobiernos conservadores básicamente de Justo y de Piñedo que era su ministro economista estrella manejaron bien la macroeconomía de hecho Argentina es uno de los primeros países del mundo que sale de la crisis del 29-30 digamos por lo tanto tiene un capital económico muy importante para aplicarlo después a los pocos años Perón muestra signos de él se da cuenta él no era un negado de la economía no era un economista pero digamos tenía un criterio político económico y él empieza a girar en algunas cosas por ejemplo empieza a abrir las inversiones petroleras a capitales extranjeros se produce la visita del hermano de Eisenhower la llegada al Standard Oil digamos hay un un Perón especialmente en su segunda presidencia cuando ya sabe que la Argentina no no le sobra digamos recursos hay un un mayor acercamiento al al mercado pero no no era una persona anticapitalista digamos lo que tuvo Perón y que él después en el 72 73 74 si se tomaba el pelo al mismo no tuvo la pulsión autoritaria digamos no tuvo esta esta pulsión como diría chino germani de de licuar las instituciones y que el país se maneje en un vínculo directo entre masa y líder claro no si un poco un poco tuvo esa pulsión la pulsión lo llevó a tratar de apropiarse de diarios de de activos si de generar una situación de mucha conflictividad diagonal hasta que el ejército y la iglesia le sueltan las manos a esa iba ahí va mi pregunta vos me decías hace unos minutos Perón fundamentalmente era un militar ponía en primer lugar la institución militar entonces como se entiende bueno el 55 ¿no? como se explica esa ruptura Perón digamos él digamos cuando uno está mucho tiempo en el poder mucho tiempo en el poder se produce lo que en la ciencia política llamamos el síndrome de hubris ¿no? los griegos llamaban a hubris los griegos decían que el hombre con poder llega un momento que cree que puede desafiar a los dioses y la hubris es el momento en que el hombre está por llegar a superar a los dioses y los dioses lo esperan que se acerque y cuando se está por llegar a tocar a los dioses los dioses lo destruyen lo hacen sentir que ya es dios y cuando está por tocar la deidad lo destruyen decían los griegos y Perón después de 10 años del poder con un sistema de liderazgo unipersonal y carismático Perón decía cuando volvió en el 72 decía que uno empieza con los mejores sigue con los leales y termina con los chupamedias digamos y él terminaba para el 54 55 estaba rodeado de chupamedias básicamente de gente que estaba en no enojarlo en no molestarlo en no transmitirle malas noticias hacerle el diario no de Rigoyen sino hacerle el diario de Perón y empezó a abrir frentes con los dos actores que lo llevaron al poder el ejército y la iglesia Perón fue un gran aliado de la iglesia en la lucha contra el comunismo desde el golpe del 43 digamos de hecho la iglesia tiene un vínculo histórico con el peronismo que tiene ese quiebre traumático en el 55 con la quema de iglesias etc si si pero ese vínculo sigue si ustedes se fijan en todo este debate del orizanate y de otros sobre el papa Bergoglio los jesuitas los curavilleros toda esta idea de que el peronismo es lo que mantiene a la Argentina alejado del comunismo alejada del protestantismo evangélico americano esta idea de la la Argentina católica si la Argentina católica y el ejército cumplió un rol y Perón hasta el 53 54 cumplió a rajatabla con ese rol después empezó la ley de divorcio no empezó con 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 algunas actitudes que empezaron a enojar a la iglesia y eso le provocó la 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 ruptura con sus con dos de sus cimientos más importantes de poder mi pregunta básicamente apuntaba a lo siguiente yo cuando hablo con personas de más edad yo tengo 59 cuando hablo con personas de 70 80 o más años sobre el peronismo o personas que son peronistas me dicen perón le dio a las personas el aguinaldo la ley de la silla las vacaciones todos los beneficios etcétera etcétera antes de perón había un montón de gente que estaba podríamos decir hoy bajo la línea de pobreza en condiciones muy pobres de casi esclavitud ahora yo persigo como muchos que si bien por ejemplo la idea del sindicato es una idea moderna donde el trabajador tiene que tener una institución que lo lo proteja funciona en muchos lugares del mundo y funciona bien pero en la Argentina no funciona bien todos sabemos que hay excesos que hay torcimientos para decirlo de una manera poética entonces yo digo ¿qué es lo que pasó? o sea tenemos un país donde transformamos una aspirina en un veneno un remedio en el problema ¿se entiende? siempre trato de comprender dónde es que la cosa se tuerce y se corrompe ¿no? a ver lo que logró la Argentina hasta el año 74 75 podemos iniciarlo en los 30 con un obviamente un rol muy importante del peronismo con los recursos muy importantes de su primer gobierno etc es un país sumamente justo digamos la Argentina en el año 74 tenía 4% de pobreza sí hoy tenemos 50% de pobreza o sea la Argentina se ensangrentó con luchas guerrilleras y revolucionarias en nombre de la justicia social y cuando uno mira los índices la Argentina es uno de los países con menos desempleo y menos pobreza en el mundo nos masacramos en los 70 en nombre de una revolución igualitaria y lo que lo que lo que dejamos digamos es algo mucho más injusto a ver qué pasa con los sindicatos Perón creó los sindicatos siguiendo dos ejemplos uno la lógica sindical del líder de la falange española Primo de Rivera lo que se llamó el sindicalismo falangista que obviamente no se pudo ejecutar del todo porque Primo de Rivera fue atrapado por los republicanos en España fue ejecutado y Franco tampoco tuvo mucho interés en rescatarlo Franco se quedó con la falange sin Primo de Rivera y el segundo modelo es la carta del laboro de Mussolini que son dos cosas que él conoció y estudió bien especialmente el de Italia porque fue fue enviado de Italia a hacer el curso de esquiador militar y exploró y conoció muy bien todo el proceso del fascismo en Italia digamos de hecho Perón en una de sus cartas a uno de sus camaradas dice voy cuando habla de Mussolini dice voy a cuando tenga el poder voy a hacer todas las cosas que hizo Mussolini menos sus errores ¿no? entonces si uno mira la lógica sindicalista de la falange española y que era la aspiración del Primo de Rivera cuando tomara el poder y de Mussolini bueno esta idea de que los sindicatos son anticomunistas antisocialistas y tienen un vínculo directo con el poder político en ese caso el caudillo o el partido es una lógica corporativa que acá lo había experimentado pero sin base obrera porque Brasil era muy subdesarrollado industrialmente Getulio Vargas cuando da el golpe fascista en el 30 en Brasil digamos hay lógica corporativa todo se organiza alrededor del Estado es como una rueda donde todas los fierritos convergen en el centro y ese modelo fue sumamente útil para la Argentina porque generó obras sociales generó hasta el 74 bajo desempleo movilidad social hijos de clase media digamos ascenso social todas las virtudes que tuvo que tuvo el modelo lo que sucede es que cambió el país el país no es competitivo industrialmente el país nunca se insertó virtuosamente en la segunda revolución industrial siempre tuvimos industria liviana o mediana de mediana baja calidad no somos exportadores de industrias somos exportadores de materia prima digamos y no nos insertamos bien en la segunda y ya estamos en la en la tercera que ya está pasando a la cuarta claro claro que es la inteligencia artificial sí y seguimos teniendo estructuras sindicales de la década del 40 década de los 50 sí que se reflejan nuestros dirigentes sindicales si uno lo mira son son ancianos claro excedidos de peso de muy buen pasar económico que crean logias familiares los hijos la hermana la esposa la novia bueno con los gobernadores pasa algo parecido una figura es una casta política que cada vez representa menos en la década del 70 cuando hablaba la UOM cuando hablaba Bandor cuando hablaba Alonso cuando hablaba Lorenzo Miguel después del asesinato de Bandor sí digamos o de Rucci claro bueno donde iba la UOM y había que prestarle mucha atención hoy preguntarle a cualquier persona medianamente informada quién es el líder de la UOM te va a decir Caló y te va a decir Caló y lo va a invocar cuando es la última vez que Caló salió a hablar en público para definir alguna línea estratégica de algo ¿no? bueno digamos tenemos un modelo que ya no ya no sirve digamos ya no no está adaptado a la realidad y que cada vez representa menos por eso los gobiernos le temen más a los movimientos sociales a los piqueteros a los a los organizadores de la pobreza que a los sindicatos el Ministerio del Bienestar Social hoy en la Argentina está en control de los piqueteros no de los sindicatos bien yo quería evitar digamos por lo menos en esta charla hablar de la década del 70 que es muy compleja muy compleja donde intervienen muchos actores bueno un verdadero quilombo digamos para decirlo así rápidamente este pero digamos como para cerrar provisoriamente el tema digamos del capítulo del peronismo porque tenía ganas también de plantearte otros temas bueno te cuento en lo personal hay un tema que me interesa mucho porque yo soy veterano de Malvinas este programa lo escuchan también veterano de Malvinas como soldado estuvimos en Puerto Argentino este y quiero preguntarte como politólogo justamente ¿qué posibilidades tiene Argentina de recuperar la soberanía sobre Malvinas cómo ves este tema cuál es tu mirada desde lo profesional desde lo técnico cómo estamos parados en ese tema hoy a ver la Malvinas el primero de abril del 82 la controlamos nosotros sí controlamos el aeropuerto traíamos estudiar acá a los kelpers las maestras eran nuestras digamos no teníamos la soberanía varias veces la tuvimos por tener hubo varias ofertas británicas la última en el 74 que se frustra por la muerte de Perón paradójicamente sí Gran Bretaña varias veces se intentó digamos desprender con ciertas garantías de las islas además porque Estados Unidos digamos tampoco se iba a romper los cuernos por defender claves coloniales británicos mientras esa isla no cayese en manos equivocadas o sea del bloque soviético porque Malvinas es el control del estrecho de Magallanes correcto claro claro el paso es la utilidad estratégico bueno después del 2 de abril donde hay proezas tácticas de muchos amigos y camaradas que combatieron y que le pegaron lindos sustos a los británicos sí señor la guerra de Malvinas no es el relato de las de las películas de encuentro ¿no? de concriptos llorando chicos frágiles correcto el jefe de los paracaidistas británicos fue abatido por un concripto argentino sí señor sí señor la mitad de la flota británica terminó hundida dañada digo todo este relato derrotista financiado por Gran Bretaña y que paradójicamente consciente o inconscientemente la izquierda argentina le hace ese juego a la inteligencia británica de transmitir derrotismo mirá vos lo que estás diciendo me parece magistral porque no mucha gente lo sabe o lo reflexiona lo que acabas de decir una de las tácticas básicas de las potencias es que la otra sociedad se considere frustrada débil tonta desmalvinizar lo que llamamos nosotros por el fuego claro los chicos de la guerra todo ese tipo de la guerra no hay una película del teniente Esteban con 30 hombres de San Carlos derribando 4 helicópteros y volviendo vivos a Puerto Argentino no está la historia de los ataques a los buques británicos no está el ataque nuestro a Bahía Agradable los galés se quedan nadando en el mar quemados te cuento que no queda no queda el general Moore aceptando la rendición condicional de la Argentina porque la Argentina no acepta la rendición incondicional y los británicos no dudan un segundo y aceptan la rendición condicional ¿no? exacto bueno todo está en la izquierda argentina me imagino que 90% de los casos sin saberlo y en otros con algún con algún financiamiento espurio ha ayudado a esta idea del derrotismo que los argentinos somos idiotas que no sabemos combatir que somos débiles que somos llorones ¿no? pero fue un desatino estratégico te cuento Fabián que nosotros todos los 2 de abril hacemos un programa especial este año lo vamos a hacer porque justo acá es sábado que es otro día que hacemos el programa y hemos invitado desde Casanceu hasta José Arca o soldados que han tenido actos heroicos o compañeros que armamos una suerte de mesa digamos de charla virtual y salimos al aire hablando justamente de la gesta de Malvinas lo que pasa que hay mucha gente que no comprende cómo se puede salvaguardar lo que es la gesta de Malvinas y lo vinculan con el gobierno de facto y con eso intentan ignorancia exacto intentan deslegitimar la gesta y normalmente lo hagan meramente por ignorantes y que si leen y aprenden cambien de opinión pero digamos digámoslo con todas las letras generalmente las personas que toman esa postura son personas que adhieren al kirchnerismo lo digo así claro para andar sin media tinta bueno a ver es lógico porque Kirchner en el 2003 él fue un gobernador feudal patagónico muy promilitar en Santa Cruz los militares tenían un gran cariño por él de hecho le pintaba los regimientos le hacía los caminos uno puede encontrar a Kirchner en la foto de abril del 82 brindando con los militares de la unidad militar de Santa Cruz la toma de Malvinas como joven dirigente y joven empresario santacruceño Kirchner en el 2003 tomó una decisión muy inteligente que es reinventarse hacia la izquierda en un contexto de caos social que Argentina recibió en el 2001 él vio que había un público virgen de derechos humanos de movimientos sociales y se reinventó y de hacer una relectura de los años 70 o por lo menos mirarlo con un ojo solo también de los 80 70 y de los 80 porque por ejemplo en el formato y el discurso de la ESMA de derechos humanos no tiene una sola palabra para Alfonsín claro digamos y el kinerismo monta toda esta idea de que el kinerismo es el que pone los puntos a las fuerzas armadas cuando sabemos que la fuerza armada es el que le pone los puntos como puedes a Alfonsín con rendimiento decreciente por su debilidad política en los últimos tres años de gobierno y después finalmente Menem o sea Kirchner y el kinerismo agarró a la fuerza armada como leones viejos y desdentados ahora lo que me dice cualquier conocido o amigo kirchnerista me dice bueno pero Néstor Kirchner les aumentó la pensión a los veteranos considerablemente y yo le digo sí y eso que tiene que ver yo les recuerdo mucho es algo muy justo me parece muy bueno pero digamos esa idea de te golpeo porque participaste de una locura y te tiro al bebé con el agua sucia yo les recuerdo a muchos pero te doy unos mangos más en la ecuación respetame y dame unos mangos más es lo ideal claro yo les recuerdo mucho que cuando vino el acto del bicentenario muchos veteranos de Malvinas tuvimos que desfilar prácticamente este al final en forma este espontánea porque no nos llamaron a hacer perfecto estamos estamos bien estamos muy bien es parte los británicos que diseñaron la lo que se llama en ciencia política la estrategia de decepción que es que una sociedad desprecia a sus soldados a sus héroes a sus militares se sentirán satisfechos de escuchar esa anécdota fue un éxito el plan británico quiero decir quiero decir que vos sos también especialista en temas de defensa así es hemos trabajado con varias gestiones pero algo algo sabés del tema o sea algo estamos ustedes los oyentes están escuchando una persona que tiene chapa vamos a decirlo así o sea sabe lo que está diciendo ¿no? bueno ¿cómo recuperamos las Malvinas? ¿las recuperamos como dijo una vez Aldo Rico cuando tengamos un país con mejor educación con jubilados que tengan una buena jubilación con cloacas con agua potable con mejor calidad de vida? a ver lo primero que tiene que quedar claro que el 2 de abril nos alejó de Malvinas bien perdimos el control de Malvinas sí que lo teníamos indirectamente y nuestra generación y la de nuestros hijos no la va a ver no no digamos no hay ninguna posibilidad en un mundo que se avanza hacia hacia serias tensiones geopolíticas que que Estados Unidos que es el patrón de la estancia y Gran Bretaña que es su mano derecha ceda en el control del paso del Atlántico Sur digamos más con la presencia china de pesqueros y de la Antártida sí digamos nos hemos alejado mucho de eso hay que empezar un gran trabajo que nos trascenderá que es primero que todo que si vos sos Kelper hace cuenta que vos sos un ciudadano de Malvinas sí sí bueno y vos lees los noticieros argentinos ves TN ves es Clarín Nación y ves marcha contra la Corte Suprema ves que los asesinos lo liberan en una semana ves que los gobernadores que el poder ejecutivo dice que se pueden tomar tierras en Río Negro y en Neuquén y que no se va a ayudar a los gobernadores y que cada cada gobernador haga lo que quiera que sos la segunda inflación en el mundo después de Venezuela que tenés 50% de pobreza donde la vicepresidenta manda el presidente donde nos reunimos con los iraníes nos reunimos con los nicaragüenses vos te gustaría participar en esa sociedad no no te gustaría participar en esa sociedad bueno una de las primeras cosas que vos que tenés que tener para recuperar algo acercarte a algo es lo que la ciencia política llamamos el poder blando el soft power la atracción claro bueno quiero pertenecer a esta sociedad quiero estudiar en la Argentina quiero tener una novia argentina quiero tener DNI todo lo que todo lo que teníamos hasta el 2 de abril del 82 sí nosotros formábamos a con profesores maestras nuestras que hablan bilingües formábamos a los a los chicos kelpers bueno no somos un país que genere esa atracción y no solo en generar atracción sino seguramente vos en tu familia si tenés menores de 35 38 años en todas las fiestas y reuniones tendrás jóvenes o medianamente jóvenes que se quieren ir del país sí correcto todos tenemos la anécdota de hijos de sobrinos que se quieren ir a España a Chile a Brasil a cualquier lado porque no ven perspectivas y lo más triste es que uno los tiene que apoyar porque en realidad no hay perspectivas correcto lo que creen que está todo bien bueno tienen digamos o están cobrando muy buenos sueldos de las jerarquías políticas o tienen una convicción ideológica muy profunda correcto pero el que está si vos sos un chico recién graduado de 24 o 25 años que sabes dos idiomas que te rompiste el lomo prende la tele y tenés un presidente que te dice el mérito no es importante todo un mensaje tenés la escuela cerrada 8 meses tenés que terminar una batalla campal en la corte suprema para que abran los colegios y ahora tres meses después lo mismo que no querían el colegio te dice si empezamos en el 22 sin problema contájense que no pasa nada pasamos de un gobierno que manejó la crisis de la pandemia como Norcorea a una especie de playa nudista en Niza donde cada uno hace lo que quiere digamos entonces a nivel de soft power cero o menos cien a nivel geopolítico es una base militar británica y por lo tanto a disposición de Estados Unidos nosotros jugueteamos con todos los enemigos de Occidente jugueteamos con Rusia vamos a estar ahora en Moscú en el momento de máxima tensión de Estados Unidos y Rusia vamos a tener al presidente en Moscú que eligió un momento ideal para ir a visitar a Putin estamos con los chinos no hacemos nada con los pesqueros chinos los invitamos a que carguen nafta combustible en la Patagonia entonces digamos no tenemos una base satelital china en Uquén claro te anticipas un poco a mi próxima y última pregunta que era bueno en la actualidad donde estamos parados a nivel internacional y yo te iba a preguntar si un gobierno vamos a decirlo así porque si no algún oyente se va a enojar conmigo si este gobierno denominado populista nos vincula con Rusia con China con este tipo de países que históricamente nada tiene que ver con nosotros y algunos de ellos son potencias y temibles por un montón de aspectos no solamente por lo militar sino por el mercado que tienen por la industria por la diferencia la desigualdad que tienen con nosotros como país es decir mira populista te diría que no por dos motivos en ciencia política nosotros llamamos a los gobiernos populistas la existencia de un líder fuerte que tiene una relación directa entre masa y líder bien bueno no sería este el caso el caso de Alberto Fernández creo que es una persona que no cumple con esos requisitos bueno está Cristina que tiene más adeptos está Cristina pero que tampoco sabemos que Cristina tampoco le alcanzó por eso tuvo que hacer este engendro que es ponerse de segunda para después manejar desde segundo lo primero o sea lo primero que no cierra es eso y segundo que el populismo distribuye plata y digamos en este caso lo que hay es falta de plata cuando uno mira el ajuste de las pensiones cuando vos rompes el índice de indexación estás haciendo un tremendo ajuste en los ingresos populares todos los meses sí o sea el año pasado la Argentina cerró una tracalada de plata porque rompió el índice de indexación jubilatorio eso no es populismo digamos eso es ortodoxia económica y por el otro lado tenés inflación que el gobierno no está interesado en bajarlo porque es lo que le permite licuar los gastos entonces no estamos en la categoría que la ciencia política llamaría populista digamos estamos en una situación de vamos como el plan BB te acordás que el plan Bungibor con B larga es el plan BB con B corta el plan vamos viendo digamos te dirá Pati Moló al 2023 y si no sale bien en noviembre del 23 la elección después vemos bueno y en ese vamos viendo como hacia donde vamos queda claro que no vamos a ver mira una vez hablaba con un ex guerrillero guerrillero no de los imaginarios que aparecieron después del 2003 guerrillero en serio si viste que hay una gran diferencia entre el que combatió claro por supuesto que se inventó la historia el que combatió sabe que no combatió por la democracia uno quería la dictadura de Rosista con Firmerich y el otro que hay una dictadura hay un video hay un video los combatientes hay un video formidable en youtube que los invito a todos que lo vean que es una charla de la nata con Perdía Perdía que era el número 2 o número 3 de Montoneros una maravilla número 2 bueno cuando uno habla con los combatientes yo quería hacer una dictadura iba a fusilar a los opositores el congreso lo iba a cerrar no iba a haber libertad después cuando te encuentras con los guerrilleros imaginarios te dicen nosotros combatimos por la libertad la democracia los derechos humanos bueno entonces siempre es sano hablar con los combatientes digamos uno de los dos lados los protagonistas sí los protagonistas los que pateaban puertas los que se cagaban a tiro los que ponían bombas ¿no? que hierro mata hierro muere digamos los verdaderos protagonistas no los que aparecieron después diciendo yo estuve los protagonistas me decía mirá Fabián el problema de la Argentina el problema de la Argentina y de los últimos años es que nos llenamos la boca con Cuba con Venezuela con Rusia con China pero no vamos a fondo en eso no queremos ni vamos a fondo en eso ¿qué es lo que nos pasa ahora? vamos a Rusia vamos a China nos reunimos con los iraníes nos hacemos los boludos con los pedidos de Interpol pero ¿a quién le estamos pidiendo la escupidera para que nos ayude con el FMI? a Estados Unidos ¿quién es nuestro salvador? a Estados Unidos Estados Unidos que dicho sea el argentino cuando prende la televisión no mira el tipo de cambio yuan peso o rublo peso el único cambio que le interesa es el tipo de cambio dólar peso a qué tipo de clase media que puede pagar un colegio qué idioma le enseña a su hijo ruso chino o inglés no iba a decir que dicho sea de paso Estados Unidos fue el único país que nos regaló vacunas nos regaló el único país que nos regaló vacunas China no vendió la vacuna Rusia no vendió la vacuna y después no nos entregó la segunda no conozco a nadie que haya sido vacunado con Sputnik 2 todavía o al menos yo sí digamos tengo un círculo que tuvo muy mala suerte todas las dosis esta segunda y tercera han sido moderna y han sido Pfizer o sea nos pasamos ocho meses jugando a la geopolítica de no comprarle a los americanos el famoso discurso de Cristina de marzo del 2021 diciendo Estados Unidos es lindo para Disney pero las vacunas y el futuro está de mano de Rusia y China bueno hasta Copani terminó vacuneándose con Pfizer digamos que no estuvo tomando el pelo con la cancioncita ¿no? entonces lo que me dice este guerrilleros me dice mirá Fabián hablamos 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 pero seguimos con los pies adentro de Occidente seguimos pensando en dólares teniendo que ir a Washington a pedir cosas puteamos a las fuerzas armadas pero no hacemos milicias populares o sea tenemos a las fuerzas armadas no la disolvemos pero tampoco hacemos guerrillas digamos no hacemos nada o sea no queremos fuerzas armadas pero tampoco queremos entrenar milicias populares no queremos Estados Unidos pero terminamos pidiéndole cosas a Estados Unidos entonces no vamos hacia ningún lado digamos estás en una situación en donde digamos las palabras van para un lado y las acciones van para el otro sí, sí o se habla para la tribuna y después se hace un giro y se dice claro pero ¿sabes cuál es el problema? yo lo he hablado con un montón de dirigentes que hoy son quineristas yo los conocí dualdistas antes los conocí menemistas y a los más viejos los conocí cafieristas digamos ¿no? entonces cuando hablan en privado se sacan la camiseta y hablan como animales políticos el problema el problema es que la tribuna ¿vos te pensás que en la tercera sección electoral le interesa el tema Rusia China Estados Unidos? no ni ahí o sea el quinerismo está hipoteca la política exterior hipoteca los debates políticos en la Argentina para satisfacer a 100.000 pequeños burgueses de centro izquierda que leen diario de izquierda en Palermo Sojo votante del Frepaso votante PC en su mayoría gorilas ¿no? que detestan a Perón ¿no? digamos no es que cuando dicen no protege su base electoral la base electoral del peronismo si mañana cae un meteorito y desaparece Cristina Máximo todo la cúpula quinerista y vos y tu amigo el tipo que está manejándote el micrófono por casualidad por ayuda terminan siendo el ticket del peronismo 2023 con bombo marcha platillo ¿cuántos votos sacas? ¿vos pensás que vas a sacar mucho menos que Cristina? claro no el peronismo representa al pato Donald en la provincia de Buenos Aires saca el 31 el 32 claro como piso entonces uno de los errores básicos de la Argentina cuando se dice no, no tenemos que hablar bien de Cuba tenemos que hablar bien de Venezuela tenemos que hablar bien de Irán porque es nuestra base electoral yo tengo familia en zona sur en sectores medios bajos le chupa tres tiroto la política exterior la geopolítica la gente quiere comer quiere que sus hijos vayan al colegio quiere cobrar más que la inflación el kirchnerismo hipoteca la vida el debate público interno y externo de la Argentina para satisfacer cien doscientas mil personas que son pequeños burgueses de ojo claro de Palermo y de Belgrano digamos que en su mayoría no son peronistas esta es una de las grandes paradojas de la Argentina un movimiento político multitudinario que ha quedado hipotecado a un discurso casi de pequeña burguesía parisina de 68 digamos te cuento que acá en la radio tenemos un chat donde los oyentes escriben y si querés te leo algún comentario no sé claro cómo no bueno a ver hay 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 algunos se animan a escribir los demás están atentamente escuchando tenemos un oyente que dice yo hubiese jurado que la desmalvinización la originó el gobierno militar para tapar las cagadas que se habían mandado durante la guerra no una cosa es usar la guerra usar un conflicto internacional para generar el efecto me envuelvo en la bandera y vamos todos juntos hacia adelante que es un clásico lo está haciendo ahora Putin con Ucrania sí y otra cosa es desmalvinización digamos son dos procesos diferentes digamos lo que hizo el proceso quiso hacer una hipermalvinización ¿no? quiso usar el tema Malvinas la desmalvinización es olvidémonos de Malvinas somos todos inútiles somos todos idiotas no sabemos manejar armas los soldados no sirven los concriptos son llorones eso es otra cosa eso no es lo que hizo el proceso lo que pasa que para muchos hablar bien de la gesta de Malvinas sería ser pro golpe ¿se entiende? o sea dicen bueno no tiene nada que ver porque digamos vos ahí lo que estás analizando yo por eso hablo de proezas tácticas y de satisno estratégico sí digamos ¿no? y si vos querés leer sobre la guerra de Malvinas de manera medianamente neutral tenés que agarrar documentos británicos documentos americanos los británicos donde es un gran respeto exactamente 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 por eso yo les digo escuchen a Casanceu muchachos las cosas que dice Casanceu las cosas que dicen los británicos no les fue nada fácil y nos reconocen más a veces los británicos que los propios gobernantes de Argentina es impresionante pero es así y hay un dato clave de Malvinas una guerra que fue un paseo donde no pasó nada donde era supuestamente una excursión escolar para sacar a los argentinos de las islas muchas de las cosas que pasaron en la guerra Gran Bretaña la tiene clasificada como secreta hasta el 2050 ¿por qué? claro si fue un paseo fue todo fácil los chicos lloraban los conscriptos lloraban los oficiales eran malos los oficiales eran malos todo era malo borracho loco si fue tan fácil ¿por qué clasificás algo hasta el 2050? ¿qué pasó ahí? hubo algo que no sabemos el invencible tuvo que llegar seis meses después al puerto porque le pasó algo en el medio ¿no? siguen escribiendo mira pregunta alguien ¿no fueron los militares los que ocultaron el regreso? no lo que hicieron los militares fue ocultar el regreso de los conscriptos derrotados y de los soldados derrotados para que no se los viese claro digamos el proceso de desmalvinización fue un proceso a ver que en la Argentina el poder político a partir del 83 vio a las fuerzas armadas como eran las fuerzas armadas que era un factor de poder político lo vio como un competidor y en la guerra de Malvinas la crisis económica le dio la oportunidad al peronismo y al radicalismo que eran los otros dos partidos estaba el partido militar y el partido radical le dio la oportunidad de sacarse a uno de esos partidos encima entonces el peronismo y el radicalismo en cierta medida se hicieron cargo de ir corriendo a los militares a través de qué del presupuesto ¿no? achicarle los gastos achicarle el PBI no comprar el armamento entonces hay un proceso de de ver a la defensa como bueno me saco estos tipos que me interrumpían los gobiernos que me condicionaban ahora a 40 años ya tenemos que hacer un click mental claro no podemos estar enganchados ser el único país del mundo que se la pasa pensando 50 años atrás claro totalmente o 40 acá acá alguien que te estaba escuchando cuando hablábamos algo sobre el kirchnerismo dice aquí no sabemos a quién votó el caballero que está siendo entrevistado pregunta o sea directamente quiere saber a quién votaste y acá se abre se sorprendería a quién voté en el 2003 se sorprendería a quién votó a quién voté en el 2007 se sorprendería se sorprendería ¿lo querés decir? no no digo yo he votado kirchnerismo reiteradamente mientras el kirchnerismo se pareció a algo llamado que fuese el peroní sí o sea a Néstor lo votaste a Néstor lo votaste sí totalmente bien totalmente porque yo a ver yo estoy en la política conozco la política y yo sé que Néstor sabía que el conejo estaba abajo de la mesa él sabía que no que no era un genio sabía que era un era un mago el mago sabe que hace un truco claro ¿se entiende? si a los que estamos en política conocimos la historia de Néstor sabíamos cómo gobernó en Santa Cruz que vivió normalmente en la Argentina durante el proceso si vos tenías una gran militancia política y eras un petardo y un opositor no hacías negocio del 76 al 83 en la Argentina ni estudiabas en la facultad ni vendías casas lo cual no está mal ni bien qué bárbaro lo que hizo digamos fue un argentino que le fue muy bien durante el proceso sí ¿no? ahora los que estamos en política sabemos que los políticos se inventan perfiles historias y está muy bien y yo como sabía este oyente claro sabía controlar eso en un relato lo voté entiendo este oyente lo que quiere saber concretamente es si sos macrista para decirlo así rápidamente no la verdad que no la verdad que no nunca nunca digamos yo tengo una afinidad con el con el peronismo digamos con el peronismo de Perón y especialmente el Perón del 73 ¿no? como él llamó el león desdentado el Perón que creía que había que tener ciertos consensos básicos ahora aprovecho para preguntarte esto perdón que volvemos al peronismo yo tengo la sensación por lo que investigué porque es una época apasionante la Argentina Perón en Puerta de Hierro recibía a todo el mundo lo recibía a Galimberti a Firme a todos yo creo que él tenía la hay una historia muy interesante hay una historia muy interesante en el año 64 López Rega se integra a la vida de Perón cuando acompaña Isabelita de regreso de Buenos Aires a España y ahí va a quedar como su mucamo y después como su mano derecha y un empresario muy importante muy importante a las pocas semanas meses le dice a Perón general López Rega es de la CIA y Perón lo mira y le dice sí ya sé pero hace muy buenos desayunos y un día cuando él invita a ser ministro del interior a Jambí en su gobierno del 73 Jambí Benito era Benito Jambí era Benito Jambí se llamó exacto creo que hay hay otro Jambí que estuvo en el proceso sí pero este fue militar lo retiraron por peronista y después asumió como ministro del interior y Jambí estaba medio reticente a participar dice bueno y Perón le dice mira lo tengo a Helvar que habla con Moscú lo tengo a López Rega que habla con Washington necesito algún nacional y popular como vos claro ese pragmatismo de Perón digamos bueno pero 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 finalmente se le desbocó el plan de unificación de de poder era como adaptar y viste hablando con todas las tribus él manejaba todos los idiomas bárbaro yo no tengo dudas que el Perón de los 70 es el mejor en términos de posibilidad de consenso pero ya ni bien llegó con el avión empezamos los tiros es decir la cosa nos salió bien bueno él recurrió primero que todo había un fenómeno global internacional que era la aparición de de hijos de capas medias o de hijos de obreros como fue el mayo francés hubo un fenómeno el problema subversivo en la Argentina básicamente es de pequeños burgueses urbanos digamos si vos te fijás las cúpulas guerrilleras esa izquierda se alimenta de la proscripción de la etapa de la proscripción o no tiene nada que ver mirá no por ejemplo Montonero nace de grupos de ultraderecha católico de Tacuara de hecho con mucha actividad contra 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 ilia ¿no? sí digamos nace de un nacionalismo católico antiamericano ¿no? esta idea de sectores católicos argentinos nacionalistas que la amenaza es el comunismo pero también es el protestantismo americano los evangélicos sí ¿no? y de ahí viene la cúpula Montonero original básicamente gente que viene de la derecha de la derecha católica dura ¿no? de hecho si vos te fijás el símbolo de la bandera de Montoneros es la bandera argentina la estrella federal de Rosas que no precisamente fusiló un cura y a una dama Patricia por por cometer pecados carnales no es la película no es la película Camila era precisamente alguien de izquierda socialdemócrata sí sí y como una vez me decía un jefe montonero me decía mirá Fabián el ERP quería destruir al ejército argentino nosotros los queríamos conducir ¿no? está la famosa la famosa la famosa reunión el operativo Dorrego ¿no? ese famoso asado entre las fuerzas entre el ejército y Montoneros ¿no? que uno ve esa foto y es impresionante digamos ¿no? porque están los mandos que se van a empezar a matar poquito después qué quilombo nuestro país qué quilombo qué difícil que es entender todo ese ese escenario muy muy complejo muy complejo y el ERP te decía viene del gorilismo marxista-leninista ¿no? Santuccio el ERP nunca tuvieron nada que ver con el peronismo y de hecho se dedicaron a matar sindicalistas peronistas y después Montoneros también se mete en esa guerra contra sectores del peronismo sindical digamos Rucci y así podemos seguir un largo listado como decía vos a perón que le faltó salud y tiempo bueno hay un libro por ahí llamado ¿cómo se llama el libro del Tata Joffre? el escarmiento que sostiene que si perón si perón hubiera vivido unos años más se encargaba a él personalmente hay estudios sobre lo que se llama la guerra antisubversiva que son estudios comparados perón tenía una prioridad en la lucha contra la subversión era no manchar al ejército no meter al ejército ¿no? presidiarios él trató de cuidar su volvemos a lo anterior volvió a tratar de cuidar a su institución pero bueno el fenómeno subversivo en la Argentina fue muy grande ¿no? el fenómeno de Montoneros Montoneros llegó a tener casi 8 mil combatientes el golpe del 76 si vos hablás con 100 personas que vivieron esa época 99 te van a decir que lo esperaban fue hasta voy a decir algo incorrecto fue hasta deseado porque era invivible la Argentina en esos años ¿digo bien? mira yo era obviamente muy chico pero vos cuando a ver no hubo oposición al golpe no claro no hubo ningún actor que saliera a confrontar el golpe obviamente digamos el único que se fue a la casa rosada hacerle el aguante a a Isabelita fue Lorenzo Miguel esto que estoy diciendo Fabián esto que estoy diciendo no significa de ninguna manera que apoyo lo que ocurrió estoy describiendo tenemos que empezar a terminar con la hipocresía claro que uno no apoye el golpe de estado del 76 no implica más si uno es un profesional de la ciencia política que entienda por qué se llega al golpe claro o sea si las cosas si no hubiera habido Rodrigazo si no hubiera habido Montonero si no hubiera habido triple A si no hubiera habido si no hubiera habido no se hubiera dado el golpe correcto ah vos explicás el golpe del 76 sos golpista no te estoy explicando el golpe del 76 no te estoy diciendo que está bien o está mal son las razones que motivan al golpe y además si vos agarras los documentos de Montonero de la época alientan el golpe ellos dicen hay que hacer más atentados vamos a obligar a la fuerza armada a dar el golpe y esto va a acelerar el proceso revolucionario está en uno de los documentos firmados por Santucho en el 76 que atractivo que es el tema este de los 70 mira yo no lo quería tocar con vos para no abusar de tu tiempo y finalmente caímos ahí no este y bueno sos de esa generación no yo yo nací en el lo viste de muy jovencito en el 62 nací en el 62 este bueno te acordás tengo claro te acordás del 76 me acuerdo un adolescente que no tuvo que ir al colegio una semana me acuerdo de los anteojos Ray-Ban de los de los tapados esos piel de camello me acuerdo cuando mataron a Ruchi me acuerdo toda esa esa cosa de alguna bombita bueno muchas cosas alguna que otra bombita si yo te quiero agradecer la verdad muchísimo este por favor gracias a usted por tu tiempo pero te quiero decir algo antes de despedirte y no es un juego de palabras además de estar formado en tu profesión este tenés calle más allá del apellido o sea sos un tipo hago honor al apellido haces honor al apellido o sea hablas desde un lugar cuando hay que hablar de una manera técnica de una manera histórica con rigor lo haces y cuando hay que bajar esos contenidos a lo cotidiano a lo argentino también lo sabes hacer y eso es invalorable así que te quiero mandar un gran saludo y agradecerte gracias a usted por la llamada acá en la radio hemos hablado con Fabián Calle politólogo un enorme abrazo y gracias por haber estado acá en la radio con Fabián Calle con Fabián Calle